Un incremento del 800% registró la caja de seguro social de personas interesadas en afiliarse al régimen de seguro voluntario. Frente a ese número creciente de usuarios personal médico y administrativo, participó de la primera jornada de médicos evaluadores de seguro voluntario. Es una jornada muy importante, es la primera jornada para médicos evaluadores en lo que corresponde al seguro voluntario. Es un tema altamente sensitivo, muy importante para efectos de actualización de estos profesionales de la salud y de los administrativos que tienen que ver con el seguro voluntario. En la primera jornada de médicos evaluadores de seguro voluntario, el grupo de médicos y administrativos recibió información sobre la serie de criterios que deben evaluarse en un aspirante cotizante al momento de solicitar la inscripción al seguro voluntario. Panamá es un atractivo definitivamente para los migrantes y muchos de ellos aspiran a un seguro con la calidad que brinda el seguro social en Panamá. Evidentemente eso nos obliga a blindar que todo aquel aspirante cumpla con los prerequisitos establecidos en el reglamento y en los procedimientos que están debidamente confeccionados en nuestra institución. La afiliación voluntaria está clasificada en siete categorías y es el acto formal por medio del cual las personas se incorporan al régimen de seguridad social. Caja de Seguro Social, humanizándonos.